Todo listo. Se da la partida de la quinta, el clásico Estado Plurinacional de Bolivia. Inmediatamente, Drogba toma la punta. A su costado se ubica segundo, Zlatan. En el tercer puesto, muy cerca, Butcher. En el cuarto lugar, Day of Celebration. Luego se ubica, Huelva. Por la baranda, marcha muy cerca, Guachano. En el último puesto, dejaron a Lord Tristán. Se acercan a los 1.500 y es Drogba el que corre en la delantera. Drogba adelante, segundo, Butcher. En el tercer puesto va quedando Day of Celebration. En el cuarto lugar, cerca, Guachano. En el quinto lugar, mejorando por fuera, Zlatan. Más atrás, se viene ubicando Huelva. Últimos, 1.200. Drogba es el que corre en la delantera. Drogba adelante, lleva 4 o 5 cuerpos de ventaja. Day of Celebration pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Butcher. En el cuarto lugar, Guachano. En el quinto puesto, Zlatan. En el sexto lugar, Huelva. Más atrás, tiro al blanco. En el último puesto, Lord Tristán. Últimos, 1.800. Drogba en la punta. Otra vez, escapa con 3 cuerpos. Drogba adelante, segundo, Day of Celebration. En el tercer puesto, ha quedado Butcher. En el cuarto lugar, pasando Huelva. En el quinto puesto, Guachano. En el sexto lugar, Zlatan. Más atrás, corre, tiro al blanco. En el último lugar, continúa Lord Tristán. De esta manera, ingresan a la recta final. Drogba en la punta, 5 cuerpos. En el segundo lugar, Day of Celebration. En el tercer puesto, Butcher. En el cuarto lugar, tiro al blanco con Huelva. Últimos, 300. Drogba en la punta. Drogba llevando 3 cuerpos de ventaja. Se acerca Butcher, se acerca Day of Celebration. Faltan 150. Y es Drogba el que corre en la delantera. Drogba con un cuerpo de ventaja. Sigue bajando Day of Celebration con Butcher. Faltan 20 por el medio. Day of Celebration con Drogba y Butcher. Luego es Zlatan, Huelva, lo Tristán, Guachano. Gana la quinta carrera del programa. El número 5 Day of Celebration. Con Benjamín Cachapadilla. y con Benjamín. ... Drogba a... ¡Gracias!